Una opción para elegir cómo vivir Un par de brazos, piernas, pies, manos Un objetivo al existir Un motivo pa' seguir Sumar abrazos, hierba y hermanos Usarte para compartir Música que hace sentir Fue una mente que quiere crear Pero no procrear en un mundo así Mucho más para decir Y más para pensar Un dolor pa' despertar Un lugar para dormir Una conciencia que expandir Alguien para no olvidar Un árbol para regar Un ejemplo a seguir Un riesgo que asumir Un día para encarar y recordar Una causa por la que morir Tachón que reescribir Un orgullo que aflojar Y memorar Una verdad que desvestir Justicia de souvenir Disciplina para progresar Hipocresía para repartir Una raíz que destenir Y armonizar Una puertita para entrar Un portón para salir Un lago pa' repetir Un río para colgar Una luna a contemplar Una sonrisa a lucir Un defecto a corregir Amor pa' respetar Espíritu que alimentar Humo para digerir Gratitud al escribir Un método natural Fuego espiritual Fe para reír Fe para reír Una opción para elegir Una opción para elegir Cómo vivir Un método natural Un método natural Un método natural Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.